Rumbatón, hispano y latino, ¿qué pasa? Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas me rimo las piernas Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' casas caderas Si oigo pim pam pum yo corro pa' la truchera Marco este rumbatón y te declaro la guerra El ejército del aire, corre que vuela Bésame la boca y también manda al de tierra Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas me rimo las piernas Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' casas caderas Ya siento pum pum, siento pum pum, ya pum Pa' cuerda el corazón que grita libre de pena El ejército del aire, corre que vuela Bésame la boca y también manda al de tierra ¡Salud! Desde Puerto Rico a Nueva York Desde Río de Janeiro hasta Asunción De Montevideo hasta El Salvador Y es Madrid la ciudad donde nací Rumbatón Candela Desde Panamá vuela hasta Haití Guarapó y Canela De Santo Domingo a Medellín No me olvido de la barra, Caracas, Lima, Quito Santiago y Holguín Y todo el mundo grita Pa' 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 mi mulata, pa' mi morena Pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas Pa' mi princesa, pa' mi guerrera Que se me venga pa' casas caderas Si algo pimpa, yo corro pa' la trinchera Pa' cuente de un batom y te declaro la guerra El ejército del aire, corre que vuela Bésame la boca y también manda al de tierra Guarapó y Canela Pa' mi morena Pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas Y si te acercas te prendo candela Y si me bailas las penas se queman Y si te acercas te prendo candela Y si me bailas las penas se queman La 101 División era enamorada Llegó pa' secuestrarte el alma Tú ves Quico para acá con sus maracas La 101 División era enamorada Llegó Porque tú no bailabas, ya ves Y desde el cielo te disparabas Y yo te ataco y tú me atacas Preparamos la batalaya Voy muriendo si me bailas Pega, estoy caliente mami ¡Salud! Desde Buenos Aires a la pago A mi gente de Miami A mi membre you Desde Barcelona a Bogotá ¡Viva México! Desde Monterrey al Federal Y todo el mundo grita Pa' 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 mi mulata Pa' mi morena Pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas Pa' mi princesa Pa' mi guerrera Que se me venga pa' casa en cadera ¡Salud! 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 ¡Salud!